La saga de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos fue una de las colaboraciones más grandes que ha hecho Nintendo y Sega. Y sí, dije fueron, ya que acabaron por enterrar la saga, reemplazándola por NFTs y los eSports. Pero no nos adelantemos. Todo eso lo veremos en este video llamado La decadencia de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Pero no sin antes hablar del sponsor de este video. Si eres alguien que le entusiasma mucho aprender y quieres cambiar tu vida profesional para siempre, hoy te vengo a recomendar EVAC, la Escuela de Artes Creativas y Tecnología. Aquí encontrarás cursos y profesiones de todo tipo, desde diseño, desarrollo e incluso cómo crear tus propios videojuegos. La profesión de Unity, por ejemplo, que es la que estoy tomando ahora mismo, tiene un montón de módulos que te permiten aprender todo desde cero, ya que los profesores se encargan de enseñarte todas las bases de los videojuegos antes de empezar a programar uno. Por ejemplo, cómo formarte como Game Designer, saber estructurar un videojuego, cómo se documenta y crear prototipos, y luego te meten de lleno la programación. Lo mejor es que ahí mismo te ayudarán a crear un currículum y prepararte para las entrevistas de trabajo. Gracias a EVAC estarás recibiendo un 55% de descuento, ojo, más de la mitad de descuento en cualquiera de los cursos o profesiones, si colocas el código DANIKYO55. No pierdas la oportunidad de transformar tu futuro. Más detalles e información los estarás encontrando en el link que te estaré dejando en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Para hablar de cómo terminó toda esta saga, es importante saber cómo comenzó, y para eso nos tenemos que trasladar al año 2000, donde el juego ni siquiera existía. Todos saben que Nintendo y Sega siempre habían sido rivales, pero a partir de que Sega dejó de hacer consolas, se comenzaron a unir como compañías, haciendo algunas colaboraciones menores. Por ejemplo, Sega ayudó en el desarrollo de F-0 GX, o también permitieron que Sonic se uniera al roster de Super Smash Bros. Brawl. Y vaya, Sega desarrolló varios juegos para las consolas de Nintendo, pero nada se comparaba como lo que harían en 2007. Resulta que el Comité Olímpico Internacional, mejor conocido como la COI, hizo una concesión de los derechos de los Juegos Olímpicos con Sega, para crear un juego de las Olimpiadas con sus personajes. Es por eso que Sega pensó que sería buena idea hacer algo más grande y decidieron hacer una colaboración con otra compañía. Y en la primera que pensaron fue en Nintendo. Mientras discutían sobre cómo podría ser el juego, Shigeru Miyamoto propuso que podrían crear un juego usando a Mario y a Sonic como la cara del juego, sugerencia que fue bien recibida por ambas compañías, por lo que se decidió continuar con la colaboración. El equipo de Sega fue quien se encargó del desarrollo del juego, mientras que Nintendo fue encargado de supervisar el proyecto, cuidando de que tanto el juego como los personajes mantuvieran sus características distintivas. Ya saben cómo es Nintendo cuando presta sus personajes. Es por eso que pasaron por un proceso de aprobación para cumplir con el estándar de calidad de Nintendo. El resultado fue un juego que no solo celebraba el espíritu olímpico, sino que también ofreció una de las colaboraciones más grandes de dos franquicias importantes de los videojuegos, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Para esto hicieron dos versiones, una de Nintendo Wii y otra de DS. Obviamente a Nintendo estar involucrado quisieron que el juego aprovechara las capacidades de sus consolas. Es por eso que este primer Mario y Sonic se destacó bastante en ambas plataformas. Mientras que la versión de Wii usaba mucho el control por movimiento en diferentes deportes, el de Nintendo DS lo hacía pero con su pantalla táctil. Para la gente fue increíble ver a Mario y a Sonic, junto con los demás personajes, competir en este tipo de deportes. A decir verdad, era una manera entretenida y divertida de jugar a los Juegos Olímpicos, con deportes como atletismo, gimnasia, disparos, tiro con arco, remo, deportes acuáticos, esgrima o tenis de mesa. El juego fue muy elogiado por su modo multijugador. Hablando de la versión de Wii, que fue la que más destacó en aquel entonces. Tanto así que fue considerado como el mejor juego de Nintendo Wii en 2007. Nintendo y Sega tenían en sus manos una nueva fórmula que podría evolucionar a futuro. Y así fue. Cada que hubo Juegos Olímpicos, Sega y Nintendo colaboraron para sacarlos. Fue de esta forma que dos años después, en 2009, lanzaron Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno. Este juego se caracterizó por introducir nuevos deportes como el esquí, el patinaje artístico y el snowboarding. Además, mejoraba el modo multijugador e introdujeron los eventos de fantasía, que son versiones especiales de los eventos que combinan elementos del mundo de Mario y Sonic, utilizando personajes, escenarios y habilidades únicas de ambas franquicias para ofrecer una experiencia más fantástica. A partir de este juego, todos los demás tendrían eventos de fantasía. Otra cosa que llegó a introducir esta entrega fue que en su versión de DS agregaron un modo historia, en el cual podíamos recorrer un escenario para cumplir varias misiones y así seguir la trama, que trata de que Bowser y el Dr. Eggman causaron caos en los Juegos y robaron las medallas olímpicas. Nuestro deber será recuperarlas y restaurar el orden de los Juegos Olímpicos. Esto hacía que la versión de DS tuviera una experiencia más de un solo jugador, a diferencia del de Wii, que estaba más centrado en el multijugador, que también entiendo por qué hicieron esto. Al ser una consola portátil, era más difícil encontrar con quién jugar. Pero dos años después, en 2012, llegó Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres. Este juego salió en Wii ya en su año de salida, y fue el primero en agregar eventos deportivos como fútbol, equitación y badminton, logrando tener deportes más largos a comparación con los de sus entregas pasadas, cosa que hacía que la saga fuera evolucionando. Solo que esta vez trataron de innovar con un modo parry llamado London Parry, donde cuatro jugadores se enfrentaban en un tablero a distintos minijuegos y desafíos para llenar su tarjeta de stickers y ganar la partida. A su vez, su contraparte, la versión portátil, salió para la nueva consola de Nintendo en aquel entonces, la Nintendo 3DS, y nuevamente se enfocaron en el modo de un solo jugador agregando un modo historia. Una historia que trataba de Bowser y el Dr. Eggman conspirando para arruinar los Juegos Olímpicos. Pero ahora en Londres. Qué curioso que hayan repetido parte de la trama. Pero bueno, nuevamente dos años después, llegó su siguiente entrega, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Esta fue la primera entrega de un Mario y Sonic en llegar a Nintendo Wii U, pero curiosamente no a 3DS. ¿Un error? Tal vez, pero era un acuerdo que en ese momento tenían Nintendo y Sega, en donde se supone que Sega iba a publicar juegos exclusivos en la plataforma Wii U para de esta forma impulsar las ventas. Juegos como Sonic Lost World, Sonic Boom y… este juego. Lamentablemente no tuvo muy buena recepción debido a que los controles no eran muy precisos y te pedía a fuerzas usar el Motion Plus, el accesorio del control de Wii para algunos deportes, pero a su vez traía unas mejoras gráficas considerables a comparación del último juego de Wii. Tenía una integración con Miiverse para poder competir con amigos en línea y compartir logros. Y como no hubo una versión portátil, pues tampoco hubo un modo historia. Además, quitaron el modo Party del anterior título para agregar otro modo de juego llamado Legends Showdown, que era una especie de torneo con los personajes de ambas franquicias para ganar el Trofeo Leyenda, donde debíamos superar 5 áreas para al final enfrentar al equipo más poderoso. La verdad, el juego tenía muy buenas ideas, y para ser el primer juego en Wii U, siento que lo hicieron muy bien, pero al no traer una versión de 3DS, fue que el juego pasó desapercibido y a día de hoy casi nadie lo recuerda. Pero sí el siguiente, que fue en 2016, siendo Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Rio. Este juego fue más ambicioso que el de Sochi, agregando eventos en equipo como el de Rugby y modos multijugador locales que hacían que la experiencia fuera divertida. Además de que los gráficos y ambientación del juego estaban bien logradas. Sin embargo, este juego fue muy criticado porque quitaron los controles por movimiento en algunos eventos de la versión de Wii U. Y en parte entiendo las críticas, ya que era de lo que se caracterizó su primera entrega. Pero debido a las críticas de la anterior entrega respecto a los controles por movimiento, también entiendo por qué tomaron esta decisión y hacerlo mayormente con botones. Además, tampoco agregaron la opción de jugar en línea en este juego, lo que también le restó puntos para la prensa. Mientras tanto, el de 3DS se mantuvo con su esencia trayéndonos un modo de historia, donde… ¿Es en serio? ¿Nuevamente Bowser y Dr. Eggman intentando arruinar los Juegos Olímpicos? ¿Es que quién es el guionista de esto? A pesar de ser juegos decentes, aquí es donde para mí empieza la decadencia de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Debido a las críticas recibidas en su anterior juego, uno pensaría que se esforzarían más en la siguiente entrega. Y, de hecho, sí lo hicieron. Para 2018 se venían los Juegos Olímpicos de Corea del Sur, y era una buena oportunidad para refinar todo lo que hicieron en Río, pero ahora en esta nueva entrega, así como lo habían hecho en anteriores ocasiones. Sin embargo, Ubisoft se les adelantó y adquirieron los derechos de los Juegos Olímpicos en videojuegos para esta época, lanzando Steve con una expansión de las olimpiadas de los Juegos Olímpicos de invierno. Esto provocó que por primera vez en casi 10 años no hubiera un Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, así que SEGA buscó nuevamente la licencia para asegurar un Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Digo, es Tokio, es Japón. Si no los adquiriera SEGA para hacer un evento en el país de no solo su empresa, sino también de Nintendo, sería bastante triste. Afortunadamente lo consiguieron, y fue que crearon el, hasta ahora, último juego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Este juego fue muy especial, porque esta vez SEGA no trabajó solo, sino que el juego tuvo colaboración con otros estudios, entre ellos AlphaDream. Sí, el estudio que estaba encargado de los Juegos de Mario y Luigi ayudó a desarrollar este Mario y Sonic. Que lo triste fue que por la deuda que tenían, empezaron a trabajar en otros proyectos, y este fue el último antes de declararse en bancarrota. Será mejor que guardes eso con cariño, Pan. Este juego fue lanzado en Nintendo Switch, y como esta consola fue la unificación de consolas portátiles y de sobremesa, ya no se requirió tener dos versiones, por lo que en la misma versión agregaron todos los modos. Además, escucharon las críticas del juego pasado, y agregaron nuevamente el juego en línea y los controles por movimiento, permitiendo a los jugadores cambiar entre si jugar con control por movimiento o con botones. Pero a su vez, fue uno de los juegos más simples que lanzaron de los Juegos Olímpicos, contando solo con dos modos de juego. Partida rápida y modo historia. No hay un modo party, no hay un modo torneo, este juego no tiene un modo de juego especial. Pero sí tiene algo especial, y es que agregaron los Juegos Olímpicos de 1964, que también fueron en Japón. Y lo que hicieron fue recrear los Juegos Olímpicos de Mario y Sonic, como si hubieran pasado en aquella época. Así es, en Pixel Art. Fue un gesto muy bonito y tiene muchas referencias de ambas franquicias, cosa que también está agregado en el modo historia que esta vez trata de… Sí, nuevamente Bowser y Eggman siendo los villanos. Pero ahora en Pixel Art. A pesar de ser un juego muy bueno, se siente más hecho para una consola portátil que de sobremesa, debido a que tiene más modos que pueden ser disfrutados en solitario que con más gente. Por ejemplo, si intentas jugar de cuatro jugadores, no te dejará probar los modos Pixel Art, y en general, muchos deportes tampoco. Además, algunos personajes solo los hicieron disponibles para algunos eventos, lo que limitaba la experiencia a comparación de otros Juegos Olímpicos. Y bueno, hace días yo intenté jugar en línea el juego, aprovechando que estamos en fechas de Juegos Olímpicos, y nada, no encontró ni un alma. Uno esperaría que después de este intento, en las siguientes entregas mejoraría. Yo esperaba ver un Mario y Sonic Beijing 2022, pero no hubo. Y este 2024, también esperaba ver un Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de París. Pero tampoco hubo. ¿Cuál fue la razón? ¿Las malas ventas del juego anterior? No. ¿Falta de innovación? Tampoco. Aunque no hubiera tanta innovación, se notaba que querían hacer cosas diferentes en cada entrega, a pesar de repetir la misma trama en el modo historia. ¿Entonces qué llevó a Sega y a Nintendo a dejar de colaborar con la COI? Pues, digamos que fue al revés. El Comité Olímpico Internacional fue quien decidió no renovar la licencia con Sega. Y no, esta vez no fue Ubisoft quien se la ganó. Fue decisión del mismo comité, porque ya no veían rentable estar con ellos. Diría que fue un acuerdo con Sega de ya no renovarlo, pero no fue así, ya que en enero del 2023, Sega publicó un anuncio de trabajo que indicaba que estaban desarrollando un nuevo juego olímpico temático que incluiría Mario y Sonic para los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que sí, Sega quería seguir con la colaboración. Quien no quiso fue el Comité Olímpico. Y esto fue debido a que querían tomar otro enfoque en su estrategia, considerando nuevos desarrollos en los cuales fuera más factible crear negocios. En otras palabras, querían más dinero. Y lo que pensaron fue que sería buena idea trabajar con Endway, un estudio de videojuegos con los que renovaron la licencia con el fin de desarrollar un juego para PC y celulares y así llegar a un público más amplio. Y claro, con esto buscar tener más ganancias, buscando más sponsors y entrando a los eSports y NFTs, porque saben que ahí pueden monetizar más. Así es, Mario y Sonic fue reemplazado por un proyecto más pequeño, pero que a ojos del comité es más lucrativo con los jugadores. Y a ver, aunque esto pueda verse como algo beneficioso para el Comité Olímpico, creo que no tienen idea de videojuegos y aquí va mi opinión. Si bien Olympics Go, el juego que crearon para los Juegos Olímpicos de París 2024, es un juego que puede llegar a ser divertido y llegar a un público más amplio al estar en celulares y en PC, el querer lucrarse más rápido con este videojuego, dejando atrás una de las series más icónicas de los videojuegos como lo es Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, no lo veo como la mejor idea. Quiero decir, no sé si les vaya a funcionar las microtransacciones y NFTs o lo que quieran lograr con ese juego. Puede que sí, pero estamos hablando de dejar de colaborar con dos de las empresas de videojuegos más importantes de todos los tiempos, Nintendo y Sega. Considerando cómo están posicionados ambas compañías ahora mismo, es un error haberlas abandonado ahora, justo cuando están en uno de sus puntos más altos solo por un par de dólares. Y esto a futuro podría ser perjudicial para el Comité Olímpico. Sega y Nintendo tienen años de experiencia creando juegos de alta calidad. La serie de Mario y Sonic era bastante popular y además ofreció una experiencia de juego divertida y bien pulida. Más si tenemos en cuenta el feedback que consideraban de entrega a entrega con las críticas de la gente. Dejar morir una serie como esa es algo que va a impactar en un futuro, ya que muchos jugadores esperaban los Juegos Olímpicos porque sabían que consigo saldría un nuevo videojuego de Mario y Sonic. Era publicidad para ambos, no sé si Olympic Go alcance la misma popularidad que consiguió Mario y Sonic en su momento. Según el Comité Olímpico, quieren alcanzar a nuevas audiencias jóvenes, porque saben que juegan el celular, pero creo que están dejando de lado a todos los jugadores de consola, y más a los de Nintendo Switch, que es la tercera consola más vendida de la historia. Y eso me hace pensar que no están tan al pendiente de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos y se dejan llevar por las tendencias, como los NFTs y los esports, que es la estrategia en la que se quieren enfocar ahora las olimpiadas. Así que como conclusión, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos inició como un juego para celebrar los Juegos Olímpicos y poco a poco se fue convirtiendo en una tradición que muchos esperábamos cada dos años. Hasta que las mismas olimpiadas se encargaron de enterrarlo, y con ello, una de las colaboraciones más bonitas que hemos tenido en el mundo de los videojuegos. Eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Dani Kyo, y aquí me despido. Nos vemos cuando vuelva a revivir Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Chao. Chau.